La obra mayor siempre queda en manos de la Intendencia, la inversión de la obra de calidad, esa queda en manos de la Intendencia siempre. Lo que sí es cierto es que el ojo atento del alcalde, bueno, hace que esa obra también se haga con gusto, con detalle, con cuidado de que no se desvíe la obra. Es como si el Intendente estuviera allí viendo todos los días, que para un Intendente es muy difícil estar en todos los lugares del departamento a la vez. ¿Y ha cambiado la vida a los pobladores que tienen municipios en su departamento, por ejemplo? Bueno, yo diría que esa ha sido una buena experiencia en el país, esa ha sido una linda experiencia en todos lados, ¿verdad? Tenemos pocos lugares donde ha habido problemas con eso, pero si uno va a los problemas, problemas tuvimos con un vicepresidente de la República, problemas hay con senadores, problemas, por supuesto que siempre algún inconveniente hay, pero en general la experiencia ha sido buena y se han frenado procesos de despoblamiento y han aumentado los servicios. Así que desde ese punto de vista creo que ha sido positiva la experiencia, por algo, bueno, muchos pueblos quieren tener, acceder al municipio, lo ven en otra población y lo piden. Usted señalaba que había un incremento en los gastos de la Intendencia, ¿hay mucho un incremento de gastos que se genera a partir de la creación del municipio? Yo diría que no tanto, porque en esos lugares siempre existe una estructura municipal, esa estructura municipal puede crecer un poquito y a su vez crece el gasto de atención de esos ciudadanos que no eran atendidos. Por otro lado, hay unos recursos del Fondo Nacional de los Municipios que desde mi punto de vista compensan ese gasto.